A mi me gusta la saludita, la saludita me encanta, yo se que a todo el mundo le gusta, por eso la mano se levanta y vamos a hacer una malvada. Por eso me he quedado, señores y señores, que de tu monarro sube a dos. Mira la saludita, yo se que le voy a estar, ven pa' que muchachita y con la vacía. Mira la cintura, oye, mueve lo que es, un saludo para la gente del patio, de buena vista también, yo sueño, oye, mueve. Y como dice mi todo, pa' toda la gente que está, mueve la cintura, mueve la cinturita, dice no sé qué pasa, no sé qué pasó, me estoy emocionando, ay, mi pica, me duele porque no tiene su cosita, se pega, se pega y no se rejita, no sé qué pasa, no sé qué pasa, no lo voy a decir. Mi pita, mi duele, pero llena su cosita, se vea, se vea, y no se te quita, la santunguita, la santunguita, la santunguita. Se vea, se vea, y no se te quita, la santunguita, la santunguita, la santunguita, la santunguita. Se pega, se pega, y no se te quita, la sanduquita. Se pega, se pega, y no se te quita, la sanduquita. Mi pica, mi duele, pero pierde su cosita. Se pega, se pega, y no se te quita, la sanduquita. Gracias. Vamos. No, no, pero vamos a ver, vamos a ver lo que dice. Mi pica, mi duele, pero pierde su cosita. Se pega, se pega, y no se te quita, la sanduquita. No, 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 tú te dices, tú te dices, la sanduquita. La sanduquita. Mi doble, mi duele, pero pierde su cosita. ¡Adiós!